Bueno, vamos a pintar un paisaje inventado con un río, una casita voy a poner aquí dos árboles dos cerezos en flor y por aquí delante voy a poner como unos matos de flores amarillas voy a usar papel de acuarela de 350 gramos de grano fino 50% de algodón y utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético voy a reservar los cerezos nada más con goma de reserva para esto utilizáis un pincel viejo o un palo porque los pinceles se estropean con esto con la goma de reserva con la goma de reserva y pincel viejo 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 y y pincel viejo y pincel viejo Gracias por ver el video. Bueno, ahora hay que secarlo bien. Voy a reservar también el río, ya que estamos. Bueno, vamos a empezar por el cielo, como siempre. Voy a darle un poco de ocre con un poco de siena tostado. Mucha agua. Y voy a mojar todo el papel de paso, menos los cerezos. Ahora un poco de rojo. Voy a mojar. 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 Y azul celeste. Un poco de azul ultramar. Voy a mojar. ¡Gracias! Ahora vamos a hacer unos montes aquí lejos. Tostaditos, un poco de rojo, un poco de azul, azul, un poquito más de azul, ahora este monte, un poco de ocre, amarillo y una gotina de verde. Y vamos a seguir manchando los prados por aquí. Voy a dar alguna marcha tostadita en algún sitio, para que no sea todo tan verde. Un poco de azul. Un poco de azul. Rojo. Un poco de azul. Bueno, voy a seguir echando aquí un poco de ocre, amarillo y azul. Un poco de azul. Un poco de azul. Bueno, según nos acercamos damos un poco de color. Pero ahora voy a marcar la zona donde voy a dejar flores, para no perderlo. Unas flores de color amarillo-naranja voy a poner. Tiene que ser un amarillo limpio, que quiero que destaque bien del verde. Tiene que ser un poco de color amarillo. Voy a echarlo aquí. Amarillo, amarillo, primero. Luego le daré un tono naranja. Aquí delante un mato bien grande voy a hacer. Aquí el más pequeño. Aquí el más pequeño. Aquí lejos, pues como franja de flores. Y aquí delante, pues flores grandes. Bien grandes. Y sigo con el verde ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero dar un poco de rosa en algún sitio. ¿Qué pasa? 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 Dijimos que la luz por la izquierda, por la sombra, por la derecha y por abajo de la luz. Un poco de sombra, aquí vamos a hacer un macro, un azul y un poco de marrón. Un poco de amarillo, amarillo, un poco de rojo. 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 Ahora voy a trabajar un poco estos verdes de delante. Voy a darle un verde con marrón, con sombra tostada, por debajo de las flores. Un poco de azul. La luz viene de la izquierda, dijimos. Aquí van a ir flores. Así. Así. Bueno, un poco más de marrón y azul. Bueno, un poco más de marrón. Mueve esto un poco con la espátula. Aquí, delante. Voy a manchar un poco el tejado de la casita con bermellón y un poco de siena tostado. Un poco de marrón. Aquí, así. Voy a hacer esta vallita que hay aquí. Siena tostado y un poco de azul ultramar. Con el pincel de filetear voy a meter aquí una rama. Una ramina, azul ultramar y marrón. Un poco de marrón. Bueno, ahora la espátula saca un poco de luz en los palos. Voy a poner aquí una rama también. Un poco de marrón. 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 color marrones y como una sombra. Ahora voy a pasar bien el secador, voy a darle un poco más de color aquí que quedó esto como en el aire. Voy a dar las sombras en la casita, primero, azul celeste, un poco de azul ultramar, mermellón, un gris que se parezca algo al cielo, o sea, bastante rosado. Así os salió el cielo como el mío. Vamos a probar. A ver, a la derecha es sombra. Un saludo. 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 Voy a meter la sombra aquí también. Y luego ya quitamos la goma de reserva. 2 coño. Reduce la sombra de reserva. Bueno, pues vamos a quitar la goma Bueno, pues vamos a ver Un poco de rosa en el río Un poco de azul Así Dos taos primero muy claros En las flores Un color así como sucio Por la derecha Por la hora Y aquí vamos a ver Bueno, vamos a dejarlo secar Luego meto las ramas Y ahora voy a acabar las flores Voy a poner algún puntito Oscuro Marrón Con un poco de azul Tramar En las de delante En las grandes Bueno, voy a hacer el tronco De los cerezos Con sombra tostada Y un poco de azul No, voy a hacer el tronco ¡Gracias! Ahora paso la espátula un poco, a sacar la luz del tronco. Unas sombrinas voy a meter ahí con azul celeste, un poco de azul ultramar, un poco de rojo. ¡Gracias! Y ahora la sombra que proyecta el árbol sobre la hierba. Azul ultramar, azul celeste y un poco de rojo. Bueno, voy a dar algún tonín rosa en el blanco este, muy suave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!